La primera novela de Gleyber Sepúlveda llamada Calle Luna Calle Sol está ambientada en un barrio popular de Risaralda llamado El Balso, que cuenta la historia de José, un adolescente que experimenta cambios propios de su edad mientras en su entorno las personas se alejan, mueren o se ausentan porque sus intereses cambiaron. Desde la primera página Sepúlveda introduce a los lectores con un lenguaje directo y sin ambagues hacia la realidad violenta de uno de los sectores marginados de Pereira y Dos Quebradas, en la que un grupo de chicos crece, la normaliza y empieza a tomar decisiones en su tránsito hacia la vida adulta. La escritura autobiográfica pareciera rondar en cada una de sus páginas casi como una autoficción. La novela de Sepúlveda teje una estrecha relación con Plop de Rigoberto Gil Montoya. El tono de Gil es distinto, ya que tiene un narrador, personaje adulto que se encarga de contar la historia de un desaparecido. La similitud entre ambas novelas es su temática. Ambas centran su argumento en la vida de personas de barrios marginados de Dos Quebradas, dejando entrever la vida a los autores. Gil relata la vida de personas adultas del barrio San Judas, mientras que Sepúlveda centra su argumento en jóvenes del barrio El Balso. Calle Luna Calle Sol utiliza el barrio como epicentro de los infortunios y que experimenta el protagonista. El autor se vale de su conocimiento de las calles barriales, exploradas quizás desde su infancia, para mostrar los rincones de una sociedad excluyente, indolente y violenta, que le brinda a una generación de jóvenes tres temas centrales. La violencia como espectáculo, la tecnología como extensión afectiva y el desamparo emocional. En el libro, las anécdotas de José sirven para presentar cada uno de los personajes que habitan el barrio. Alrededor del protagonista se crea un tejido afectivo que lo acompaña en sus aventuras, en el conocimiento del mundo circundante y que por las condiciones violentas del entorno se fragmenta. En esas anécdotas el autor muestra cómo una parte de la población está en constante movilidad debido a la violencia. Esa violencia forja el carácter de los jóvenes anclados en ese microcosmos. Los rumores de cabezas encontradas en lugares tan escandalosos como la cancha de microfútbol, las lagunas de sangre recorriendo las calles, los cuerpos desfigurados después de caer decenas de metros para luego estrellarse en el asfalto. Así es la realidad de ellos, asistir al reconocimiento de cadáveres. La cotidianidad se les presenta como un muro que los aleja de los juegos de infancia y los perfila para vivir su adolescencia en medio de melodrama, pornografía y las ausencias paternas y maternas. Lejos de hacer creer a los lectores que en medio de esos entornos salvajes no hay espacio para sensibilidades, Sepúlveda presenta a Manitas como un referente en la vida para José. Envuelto en las necesidades cotidianas, las decisiones tomadas por Manitas no le permiten jugar como los demás niños por los callejones, aislándolo de los placeres propios de su edad. A pesar de esto, Manitas no pierde la capacidad de proteger otras vidas ni de ser generoso con sus amigos. No pierde la habilidad para sorprender con sus pasos de baile ni para crear secretas simpatías con quienes comparten el gusto por la música de Héctor Lavo, Rubén Blades y Sammy Marrero. Las condiciones sociales en las que están sumergidos los protagonistas permiten que Sepúlveda desarrolle el tema central de la obra, el desamparo emocional derivado de las ausencias. Tanto José como su mamá Francia y su tía Olga encarnan un vacío que se manifiesta de diferentes maneras. Para esto, el autor echa mano a dos recursos. La narración en primera persona en la voz de José, que escribe a partir de recuerdos sumergiendo al lector con una sensibilidad clara y cotidiana. El otro recurso narrativo es el del narrador omnisciente. Este se encarga de dar los saltos espaciales entre los personajes cuando viaja de España a Colombia y de Pereira a Bogotá. Los capítulos contados por el narrador ayudan a comprender las particularidades de la familia del protagonista y es quien introduce a los pormenores de la novela, tanto al inicio como al final. Así pues, el narrador es quien nos mete a la historia, pero es José quien nos hace cercanos a ella. Olga es la hermana mayor de Francia. La relación con su madre no fue afectiva. El único recuerdo que compartieron juntas fue escuchar una radionovela. Cada aparición de Olga en el libro es un viaje al pasado. La casa se convierte en el universo donde pueden soñarse en la voz de Julio Jaramillo y recordar las promesas hechas por el único atisbo de amor que vivió. En sus reminiscencias descuida su entorno y se concentra en extrañar un amor que nunca tuvo. Por el contrario, Francia es la fuerza del presente. Su presencia en el libro encarna el drama de los migrantes que vieron en países europeos el sueño del progreso. Con su carácter fuerte, decidido y nostálgico, se encarga de llenar de regalos a su familia. Habitar dos mundos la obliga a tomar decisiones que no quiere pero que son necesarias, según ella, para el beneficio de su hijo. Sin proponérselo, crea una brecha que los distancia física y emocionalmente. Francia utiliza la tecnología como medio de conexión con sus seres amados. Los teléfonos móviles, las consolas de videojuego y la televisión se apoyan a estos elementos para expresar su amor, para extrañar lo que va perdiendo y para encontrar consuelo. Mientras vive en España, Francia se distancia de muchas maneras de Colombia, pero la más fuerte de todas es la que sufre su hijo. Ella no nota la brecha que abre con José por estar sumergida en las aguas de un nuevo amor, pero más pronto que tarde, las lágrimas vuelven a bajar por su rostro al darse cuenta de sus desdichas. Ahora, ¿cómo transita José los callejones de las ausencias que le teje la vida? Su protagonismo en el libro es el compendio de frustraciones amorosas, de carencias afectivas y de falta de apoyo institucional al que se enfrentan los jóvenes de varios marginados. Los primeros encuentros directos de José con instituciones del Estado, como la policía, fueron bajo arbitrariedades. La captura y el posterior traslado hacia una estación policial, demuestra la estigmatización que tienen los habitantes del Balso. Respecto al desamparo emocional, es reiterativa la falta de imagen paterna que tiene José. No saber qué perfume usar para cortejar a una chica, no saber cómo manejar el exceso de alcohol, no tener a quién contarle sus intimidades. Al principio la disimula con la presencia de su madre y con las historias que conoce de las telenovelas, pero al irse a Francia, los únicos modelos a seguir que tiene son los de los actores que ven la televisión. Ya sin Francia a su lado, empieza otra etapa de vacío. No tiene quien lo haga caer en cuenta de sus errores. Olga, que es su encargada, no lo reprende ni lo cuestiona. Su labor se limita a dejarlo ser y a darle lo que necesita. Su madre desde la distancia tampoco cumple la labor. Y la única manera que encuentra para demostrarle su amor es por medio de aparatos tecnológicos y regalos. La tecnología como extensión afectiva entretiene a José, pero no le da lo que necesita. Sabe que en la televisión, en los videojuegos, en la música, habita el recuerdo y la presencia de su madre. Pero en esos aparatos no encuentra ni el calor ni las palabras que lo guían en sus aventuras amorosas. Ni siquiera sabe cómo manejar la distancia que lo aleja de su mejor amigo. Ninguna consola lo prepara para sus fracasos afectivos. El único recurso encontrado para sanar sus ausencias es el arte. Un guiño de la vida es la única fuerza que tiene a la mano para alejarse del destino que la sociedad había escrito para él. Encuentra en el teatro Arracumín, un desafortunado que fue al balzo a morir, y también un camino que puede transitar para encontrar otras realidades y que quizás le puedan llenar los vacíos heredados del barrio. Gleyber Sepúlveda construye una novela con retazos de personas de vidas reales. Entiende uno como lector que su rol de escritor fue el de liberar sus recuerdos y contar los azares de compañeros de infancia, de marginados y de migrantes. Imita tanto a la realidad que se parece a la historia de los sobrevivientes y desgraciados de todos los barrios populares de la región. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!